bienvenidos y bienvenidas a los animal awards 2021 aquí en animal life yo soy nick melo yo soy pop machine y por acá search bueno ustedes lo pidieron para este especial de fin de año los animal awards esos premios que les puedo mostrar aquí ustedes para decir qué es lo que más nos gusta nosotros en esta pues en este año lo más importante y bueno es tal vez una categoría que no se menciona mucho porque me parece bien importante que es la categoría de videoclip del año esos videoclips que nos parecen que entre los buenos fueron los mejores y vamos a sacar el mejor el que creemos que de verdad tuvo absolutamente todo en temas de dirección de arte fotografía dirección narrativa el impacto cultural si yo quiero decir una cosa y es que a ver nosotros reaccionamos analizamos 14 canciones de semana las más importantes esos son más de 600 700 videoclips que habremos visto sin contar los que vimos y nos reaccionamos que son otros más entonces hemos visto no sé 800 videoclips este año que pues me parece que es un número bien importante para uno venir a hablar y decir estos son los que pues nos gustaron más o los que vimos que tenían más propuesta pero ya iremos explicando uno por uno pero hay que decirlo nos hemos tomado bien en serio este trabajo teníamos más o menos unos 25 videoclips nos tocó reducir esta lista a total a unos ocho finales pues para que se extendiera mucho un saludo antes de esto a todos y todas por los directores y las directoras que ven nuestros vídeos de verdad gracias por tomarse el tiempo son muchos por decir nombres para fernando lugo para dead of jam para el gran steals charly charly nelson creo que queremos un montón un montón de directores súper importante que seguramente nos han escrito según nos han escrito muchísimo más directores muy importantes que apenas si no los mencionamos a todos pero en verdad les mandamos un abrazo en la buena excelente trabajo el que hacen y estamos viendo que hay mucho talento desde la industria audiovisual en latinoamérica para mí este premio tiene como una importancia muy importante a nivel personal porque hemos visto mucho apoyo por parte de los realizadores de videoclips y por parte del gremio audiovisual hacia el canal nos han escrito nos han dicho que chévere que exista este espacio para que se hablen de cosas que normalmente no se hablan en los otros canales de reacciones en los otros sitios de análisis musical para nosotros es muy importante el videoclip como medio de expresión artística y pues bueno no siendo más empecemos con esto primer videoclip nominado tenemos a Aitana con ni una más ni una más una un videoclip que nominamos muchísimo por su narrativa nominamos por el mensaje por lo que quiere decir en verdad un videoclip que siento que es necesario para este presidente donde lastimosamente todavía hay mucho maltrato hacia la mujer y donde Aitana en un vídeo que hace sentir un montón de cosas que no no tiene la producción más grande es bastante recursivo es la idea pero es la idea como que hace sentir el momento y lo transporta a uno a ese momento en el cual de repente una persona puede temer por lo que le pueda suceder si la verdad lo que más me gusta de este vídeo es que uno logra sentir esa sensación que se sabe que quiere transmitir el vídeo y eso pues es un logro a nivel como comunicativo que es muy muy lindo que pasa al final de esto es cuando aparecen todas las pantallas de los televisores y aparecen como las diferentes artistas femeninas no sólo son artistas no hay celebrities y como que eso me pareció algo increíble no como poder dejar un poco al lado los egos de no sé de las disqueras de que si que tengo que aparecer acá que cuánto tengo que me van a pagar que se yo y creo que fue una de las cosas más lindas que hemos visto en la unión femenina así en un videoclip para poder pues como traer este mensaje a luz entonces pues este videoclip definitivamente tiene una nominación especial aquí dentro de el año bueno continuamos segundo lugar todo de tierra o alejandro a ver además de la razón obvia por la que está que en verdad todo tipo un hit mundial el videoclip sentimos que es bastante novedoso para el género urbano es un videoclip en el cual rau baila con patines está la aparición esterar de shaquille o'neal el basquetbolista la leyenda que aquí está en el en el concierto en el town el de youtube mejor dicho nos encantó rau coreografiando todo el tiempo una calidad impresionante en la captura de la cámara dirección de arte de 100 colorización de 100 impresionante que en cuanto a performance artístico puede venir siendo uno de los mejores raúl la entrega todo se ve que esto tuvo una cantidad de horas de preparación impresionante para que rau pudiera hacer todos estos pasos de baile abrirse de piernas bailar en patines la coreografía aquí y allá es pues el performance de rau es impecable la verdad en este videoclip y pues trae toda esa estética disco al a la música latina no con otro género distinto otra vuelta otro vibe a mí algo que me gusta mucho de ese vídeo es que así como de alguna manera rau alejandro modernizo la música disco para traerla a la música del 20 21 también modernizo unas estéticas de los 70 como es el baile en la pista de baile ciertos tipos de baile coreográfico el mismo costumbrismo que muestra ahí en la batería como cierto tipo de escenas que uno veía en cuestiones de los 70 también las trajo a la actualidad de una manera que se mezcla muy bien con la canción yo creo que es un videoclip donde la gente dice ya rau alejandro es un artista un artistazo pues como que no olín tiene todo el pack bueno su tercer vídeo nominado es tengo fe de feit dirigido además por el señor dead of jam que le mandamos un saludo este videoclip siento que en verdad hizo sentir un montón de cosas en la audiencia consumidora de género urbano en especial en colombia es probablemente artístico con unos fotogramas bellísimos una colorización increíble el look and feel me encanta eh aparecía nicole que aparece nicole que es la ex novia creo de feit pareja de feit fue pareja o es pareja de feit ehm y en verdad como que hizo sentir muchas cosas dentro del fandom de feit a nivel puramente cinematográfico es un vídeo que nos causó una impresión muy fuerte en el momento en que lo vimos o algo que me impresionó mucho de ese vídeo y es que podía ser o sea por todo lo que existía dentro del vídeo podía ser un vídeo x de reggaeton grabado como una mansión exacto con los carros pero realmente la magia como de la dirección que existió a la dirección de fotografía como de haber transportado el look and feel particular que tiene este vídeo como desde unas estéticas entre comillas reggaetoneras clásicas pero a otra vuelta completamente diferente fue como algo que definitivamente nos deslumbró y que dijimos como muy interesante lo que pasa acá y aparte vimos una faceta también del fercho romántica ¿no? bien transportada en el vídeo como la nea romántica esta persona como que tienen la marca artística feit pero pues desde el lado más romanticón bueno continuamos con cuarto nominado tiroteo remix de Mark Segui, Paul Branch y Raúl Alejandro y un vídeo que tiene una cuestión en cuanto a dirección de arte y también yo creo que styling vestuario o sea todo lo que aparece o sea así como en el de Fade lo estelar era la dirección fotográfica acá la dirección como que lo estelar es como lo que está lo que está diseñado pasando como lo que son las pintas de ellos los colores, la ambientación los sets, es un vídeo muy llamativo a nivel visual que una te cacha lo que a mí me parece muy interesante el vídeo es que logra transportar muy bien la esencia de la canción totalmente que es difícil porque es una canción bien particular es una canción distinta ¿no? eso tiene un sonido bien que te va a hacer sentir desde la parte audiovisual o sea ¿cuál es la apuesta? pueden ser mil cosas pero ¿cómo te lo va a plasmar? ya tenías algo que estaba bien desmarcado a nivel por lo menos sonoro y musical y lograrlo transportar de esta manera magistral un videoclip desde la dirección de arte el color, el styling como que se vio que realmente las personas que estuvieron detrás de esto por lo menos en todo el asunto de la dirección y el pensamiento que está detrás antes de hacer el videoclip le metieron de verdad toda la ficha y pues bueno un shoutout para ahí para todo ese equipo y para Marc seguimos continuamos con quinto videoclip nominado nominado la señorita Karol G con DJ Tiesto Don't Be Shy si una referencia directa a una noche en el museo pero es un video muy bonito y es un video que te llama al ojo de una manera impresionante Hollywood ¿no? si total el styling y el maquillaje Karol G es muy 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 bien jalado y pues el asunto coreográfico yo siento que en el momento en que empieza a bailar Karol G es como que uno no se lo espera y es como súper impactante impactante todos los outfits de Karol G súper escalados y como temáticos y eso también es como muy muy mágico de este video y es que como que tiene varios sets como muy temáticos como así muy de museo y la cosa y si es muy entretenido para luego ese tiene pues como que cada uno tiene su particularidad y por eso los elegimos nivel de producción si no yo creo que este estuvo algo y es que a ver los videoclips siempre a veces intentan basarse mucho tal vez en cosas que ya sucedieron en el cine y creo que este tal vez fue el que mejor lo hizo este año ¿no? como que tuvo esa apuesta de reír un poquito de una noche en el museo pero pues lo logró transportar muy muy bien un videoclip un té perfecto anglo y aparte pues Karol G cantando en inglés también muy disruptivo que ayuda aparte a darle algo distinto como a esta apuesta bueno nuestro sexto videoclip nominado tacones rojos de Sebastian Yatra fue un video que nos gozamos reaccionando es un video que tiene dinámica colorización hay acting un acting bien importante el acting es duísimo un shoutout para Yatra porque la rompió ahí en verdad además nos brindó como una experiencia nueva una experiencia nueva así como sensaciones de verdad estar viviéndolo como más o menos en primera persona ahí estando con él hizo sentir un montón de cosas entonces este videoclip me encantó yo tengo que darle un shoutout especial a la chica que en este momento no me acuerdo o sea que es muy famosa especialmente en España y la verdad es que es o sea la chica es indispensable para que ella es genial si saliera como salió parece que le da como todo el vibe romanticón medio de comedia romántica literal y pues Yatra obviamente también lo hace muy bien pero pues es que hay como una sinergia y un engranaje muy muy chévere entre él y pues la protagonista que es raro verlo a veces en videos de música latina ¿no? como que el video de música latina a veces es muy como el cantante bailarinas o como protagonista pero como muy en segundo plano siento que aquí estuvieron como muy a la par y lo logró sacar muy bien adelante el director como de tener eso y como genera un videoclip muy particular y como con una esencia bien bien específica totalmente nuestro séptimo nominado señor Trueno con Dance Crip un video que nos encantó ¿no? un video que yo siento que es el que muestra de toda la selección que tenemos acá es como cómo hacer mucho con poco ¿sí? como la recursividad y las buenas ideas y sobre todo cómo se vincula el asunto de la ejecución del videoclip con de lo que está hablando ¿sí? porque habla un poquito como de sus raíces como más hip hoppers y la cosa y las referencias como al asunto de antes y el barrio y es un video que refleja mucho eso en su propia sencillez que a pesar de ser sencillo tal vez en cuanto a producción es muy rico en cuanto a la experiencia audiovisual sí, entonces pues siento que en cuanto a la recursividad este es el video que más manifiesta esa característica y bueno, nuestro último por último octavo nominado la noche de anoche de Bad Bunny con Rosalía dirigido por el gran Steels sin palabras Steels pues la verdad uno de los directores pues como que tal vez ha tenido esos grandes, grandes videos este año digamos que la noche de anoche fue una canción que salió el año pasado en el 2020 pero el videoclip salió en febrero entonces pues es un videoclip que pertenece al 2021 un videoclip precioso, impecable hecho con un gusto y una sensibilidad de otro nivel trayendo algo completamente diferente al género urbano referencias del arte, del arte de pintura mucha historia del arte tiene esto Steels nos compartió un poco pues a través de sus redes después de haber hecho este video como varias de las referencias que usó contó un poquito la historia de como había ido a museos y a revisar la historia de grandes artistas históricos para hacer este video y en el video se nota como todo ese bagaje toda esa cultura visual del director y pues eso sumado a una sensibilidad fotográfica pues que siempre Steels nos ha demostrado en sus videoclips decir, dejar la claridad de que digamos mi videoclip favorito del año en total total por completo fue el videoclip que le hizo Steels a Lil Nas X impresionante, brutal entonces un shoutout para decirles porque todo esto es latino es latino si tengo que decir uno, chao Lil Nas X ganan absolutamente todo pero esto es latino si videoclips cracks latino y bueno bueno esto es doloroso porque la verdad o sea increíble por fuera teníamos una lista de 26, 30 por ahí que ni les mostramos para que no se asusten así es pero bueno el videoclip el videoclip ganador en la categoría videoclip del año la noche de la noche de Bad Bunny con Rosalía dirigido por Steels en verdad no puede hacer nadie más siento que amamos el video el año de Steels fue impresionante increíble hablando ya concretamente este video lo que nos hizo sentir las referencias que nos entregó o sea hablando del arte como pintura desde el comienzo con las cejas de Rosalía muy similares a Frida Kahlo hasta los temas perceptivos de Tomás jugaba mucho con la profundidad bueno el CGI también está muy bien al lado no total todo excelente los degrados del fondo tiene una atmósfera muy única la iluminación la recursividad de haber grabado todo en una sola locación y darnos diferentes puntos de vista y dinámicas los outfits también muy particulares impecable impecable en cuanto a color fue uno de los colores más más originales que existió más pastel ajá como muy muy una vaina diferente realmente de lo que habíamos visto incluso en los videos de Bad Bunny fue un año también para Bad Bunny de probar cosas bien distintas en cuanto a los videoclips y este fue como como un videoclip que abrió también el año increíblemente pues si haya sido los primeros que salió como que marcó mucho como lo que venía en Bad Bunny en este año que era algo bien distinto a lo que nos había traído antes y bueno un shoutout ahí para Steelsport por llevarse esta eh categoría aquí en la verdad impecable impecable 10 de 10 de el nivel que se está viendo en videoclips en latinoamérica cada vez sube más cada vez se ve pues unos videoclips más y más y más y más escalados con cosas más propositivas y nos gustaría seguirlo viendo sabemos que hay un talento impresionante en cuanto a los videorealizadores directores que existen hoy en día y a veces como que el artista latino se queda muy como en lo clásico especialmente los que ya están consolidados tienen presupuesto carros, mujeres, mansión, dinero y box hay una cosa muy importante y ya vamos a hacer un shoutout especial para una mención especial adicional a esto que nos parece importante eh pero es como también chévere que los artistas que ya están en un spot de proponer lo hagan y que pues como que se preocupen también por esa parte audiovisual y bueno Nick una mención especial para cerrar esto mención especial mención especial para 2.14 de Rao Alejandro ¿por qué Manu? ¿por qué? porque a ver en primer lugar el Rao Alejandro grabó su canción o la tenía sin los versos y dijo yo le quiero mostrar esto a la gente rápido se lo quiero mostrar el día que debe salir que es el el San Valentín el 14 de febrero el 14 de febrero normalmente no puedo llegarle a esa fecha porque estoy muy cerquita tatata voy a grabar el video con lo que tengo con voy a llamar a un amigo videorealizador solo tengo el coro en los versos bailo y termino la canción mientras termina en el video luz natural luz natural en una azotea normal con la pinta que estaba ese día bailó se tiró los pasos clásicos no le hizo una coreografía elaborada nada y fue un video que cumplió lo que necesitaba la canción exacto y no le impidió que la canción se convirtiera en un hit y hay algo que tenemos que decir ya como por fuera de cualquier análisis artístico o prejuicio que a veces pueda tener la gente como desde el punto de vista técnico y es que para nosotros el mejor videoclip es el videoclip que existe entonces no si usted es un artista nuevo y no cuenta con mucho presupuesto pero de repente tiene buenas ideas o amigos que lo puedan ayudar o no sé si tiene un teléfono celular con eso puede hacer un videoclip así de sencillo entonces el mejor videoclip para nosotros es el videoclip que existe así que no se frenen vayan para adelante con lo que tengan que en la medida que uno vaya creciendo en su carrera artística va a tener más posibilidades la mejor música es la que sale los mejores videos son los que están en la calle porque las cosas guardadas no logran nada entonces pues también es un llamado a todos estos artistas que están empezando y que están buscando las mejores especificaciones técnicas el momento perfecto de nada tampoco te sirve tener un video perfecto para que no lo vea nadie totalmente es mejor pues que las cosas existan y sacarlas a la calle y bueno recuerden que estos videos simplemente son nuestras consideraciones y que la opinión que más importa en este canal es la de ustedes así que déjennos acá abajo para usted cuál es el mejor videoclip del año se nos quedaron videoclips extraordinarios por fuera de este listado mención especial para los videoclips de Nati Peluso mención especial para los videoclips de Woz de Tangana sí o sea hay cosas muy impresionantes jay cortés tiene muy buenos videoclips daddy yankee pero bueno gente nada los dejamos ah no ir a la playlist aquí abajo en el comentario opinado queda la playlist de los animal awards 2021 para que vean todas las categorías todos los videos ahí estamos entregando todo dejen sus comentarios quién cree usted que debería ganar y bueno desde Bogotá Colombia yo soy Nick Melo yo soy Pop Machine esto fue todo el video en un videoclip ya el año oh qué video qué video señor qué video señor qué video qué video qué video qué qué